Dicen que nadie se ha ido de acá. Hay rumores de que algunas lo han intentado. No puedo tenerlo. ¿Las vas a poner en una olla con agua hirviendo? La diablo y las bestias se ponen celosas de nosotras. Cuando nos baja la sangre nos vamos afuera. Y si eso es mentira, ¿por qué me tengo que ir? ¿Zaneri? Yo no me quiero casar cuando vuelva. A los cuatro días te voy a pasar a buscar. ¡Eco! ¿Cuánto me cobraría por llevarme a la ciudad? ¿Y por qué no vas para la casa donde me estoy quedando a la noche, Irene? ¡Eco! Gracias por ver el video.